El Niño Jesús Mirando al cielo voy a cantar Con los bastoncitos Mirando al cielo voy a cantar El Niño Jesús Vamos a adorar Con los bastoncitos Mirando al cielo voy a cantar Con los bastoncitos Mirando al cielo voy a cantar Nos cantamos con alegría Nos cantamos de la Virgen María Nos cantamos con alegría Nos cantamos de la Virgen María Vefai, vefai Vefai, vefai Vefai, vefai Vefai Vefai, vefai Vefai, vefai Vefai, vefai Vefai, vefai 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 En Carsenvelé Vefai De la Tierra Pero aquí en mi tierra al niño Dios vamos a adorar Pero aquí en mi tierra al niño Dios vamos a adorar Pero aquí en mi tierra al niño Dios vamos a adorar Todos cantamos con alegría, cantamos ella y que María Todos cantamos con alegría, cantamos ella y que María Quepa, quepa e, 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 quepa e Todos cantamos con alegría, cantamos ella y que María Todos cantamos con alegría, cantamos ella y que María Quepa e, quepa e, quepa e, quepa e, quepa e Quepa e, quepa e, quepa e, quepa e Quepa e, quepa e, quepa e, quepa e, quepa e, quepa e, quepa e Quepa e, quepa e, quepa e, quepa e, quepa e, quepa e, quepa e Gracias.